Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo hoy fuera Se cansó de dar y recibir a cambio Besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un puento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando y no me existí Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Y se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Lo que pudo ser como un puento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando y no me existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Cuando una mujer decide olvidar Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Ya, 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 ya Dímelo, dale Cuando una mujer decide, cuando ella decide olvidar Se le quitan las ganas de amar, su corazón solo quiere sanar Cuando una mujer decide, cuando ella decide olvidar Solo frío y él lo lleva a su interior, ya se cansó de la desilusión Cuando una mujer decide, cuando ella decide olvidar Siéntate que ella ya se siente mejor, ella el libro completo cerró Oh, 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 oh Uh, 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 uh Shuttle Que no se te olvide, ¿okay? Dímelo, Kale Just Duel